¡Suscríbete al canal! No me sale hoy No me sale No me sale Cuando apague la cámara Bueno señores y señores Que bueno que me están viendo Aquí estamos presentando a Pepesca, Chapetense Y a Jason Aguas porque les aparece en las noches con su motosierra El cabrón Bueno, pues este es el equipo Chipato Donde aceptamos aquí a estos pequeños chicuelos Al parecer están aprendiendo algo ¿Has aprendido algo? Sí ¿Y tú? Sí ¿También? ¿Y tú? También Eso, chingada madre ¿Ya me puedes decir cuáles son los cuatro tiempos del motor? Simón A ver Admisión Compresión Explosión Escape Oye, Chapetense Si te aprendiste la fracción de la pulgada Eh, sí Eso, ¿me la podrías regalar? Eh, es Bueno, ahí va Se volvió Se volvió Se volvió ¿Y tú qué has aprendido, viejo? Pues de todo un poco Eso ¿Ya te sabes cómo conectar un relevador? Ya Baja ¿Qué hiciste con eso? Conectar una bomba ¿De qué carro? Una Nissan Esa, chingada madre Bueno, eso quiere decir que Servicios Profesionales Chris Ver Bueno, realmente sí le invierte un poquito de tiempo a sus chingados chamacos Que no están tan chamacos los Chingazos estos En este Para que sepan Hace memes Nada más que ya creció y ya no sale tanto en el Face Este Le pusimos chapete Porque se va dos, tres veces a la luna y regresa Y no sabe ni que a dónde chingada está parado Y a qué le pusimos Jason Porque Tiene cara de maldito, mira Sale, brothers Bueno, pues Ahí estamos transmitiendo Y vamos a empezar con lo que es el curso Que les vamos a regalar a nuestros suscriptores Lo primero que tenían que haber conocido Es la fracción de la pulgada Posteriormente a haber aprendido la fracción de la pulgada Les demostramos que en un taller Pueden empezar con muy pocas herramientas Y posteriormente ¿Qué es lo que les enseñamos, pesca? A cuidar la herramienta A que no se la chinguen Porque este cabrón tiene una pinche cara de ratero Igual que este A su madre Este Este hace memes Sale, brothers Nos seguimos para la próxima Chris Ver Los saluda Bye